Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la Casa de los Famosos México. Por fin se quitaron las máscaras, y cada habitante votó por el que menos simpatía tiene, y algunos terminaron en la cuerda floja. Sin embargo, como era de esperarse, las cosas en la competencia ya cambiaron, pues luego de que se revelaran a los nominados de esta semana, ya hemos visto cómo algunos famosos ya comienzan a advertirse sobre los otros y sobre las posibles traiciones. Y precisamente eso fue lo que hizo Shanik con Karime, pues le dijo que no confía en Potro porque podría hacer un complot en contra de ella cuando menos lo espere. Y es que recordemos que el día de ayer Potro fue muy criticado, pues tanto era su miedo por salir en la tabla de los nominados, que Potro buscó sellar una alianza para evitar que Karime lo nominara. Le dijo que no votaría por ella debido a todos los años que han estado juntos independientemente de si se han llevado bien o mal. Y fue así como Potro le otorgó dos puntos a Shanik y uno a Paola. Por otro lado, Karime votó por Sian y Brigitte. Y así Potro se aseguró de no tener esos dos puntos de Karime en contra. Pero esta alianza en el reality no está siendo completamente real, o al menos no para Shanik. Y es que la periodista le dijo a Karime que Potro hará un complot en contra de ella. Y que el claro ejemplo está en que Potro no quiso que Karime recuperara su maleta y que por eso se negó a dormir con ella, para que la influencer todavía no pudiera recuperar su maleta. Y es que desde el punto de vista de Shanik, a pesar de que Potro dijo que no lo hacía por respeto a su pareja, para Shanik esta decisión fue más para afectar a Karime. Sin embargo, esto no es nuevo para Karime, pues la influencer le respondió a Shanik que ella ya sabía de un complot de Potro. Pero como limaron las perezas, no creía que sus votos fueran sobre ella. Pero esta plática lo único que hizo fue que Karime abriera los ojos y ahora sí esté más alerta dentro de la competencia, pues está consciente que Potro no es una persona en la que pueda confiar. Y más aún luego de tantos dimes y diretes que han tenido fuera de la competencia. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.